El centro de mi hermana lo están cerrando en los veranos, es un centro de la Comunidad de Madrid, lo van a cerrar en Navidades y entonces en todos esos periodos no podemos contar con nada. Tiene que ser la familia y la familia trabaja, la familia tiene muchas cosas y sobre todo que ellos necesitan actividad, ellos no pueden estar cerrados ni en casa ni sentados en un sillón.